Renovables, que por cierto, también Presidente, se habla que son una gran estafa las energías renovables. No les hagan mucho caso cuando dicen, es que esta ciudad o este país va a tener en el 2050 100%, es completamente falso. Pero bueno, al margen de eso, también estuvo en Tamaulipas. Y allá, la verdad es que debemos recordar que en Tamaulipas gobierna el narco gobernador Cabeza de Vaca. Y bueno, de entrada hubo varias protestas, ahí sí sufrió protestas. De entrada tuvo que acortar López Obrador su discurso en Tamaulipas ante protestas muy claras. Fue un discurso de cuatro minutos. Y dijo el Presidente, no, pues la verdad es que lo dio muy rápido. Y este fue el discurso, vamos a escuchar. Voy a ser breve porque hay mucha pasión. Se movilizaron mucho aquí en Nuevo Laredo. Y tenemos que cuidar lo de la pandemia, que no haya contagios. De modo que entre menos tardemos juntos, es por ahora mejor evitar contagios y mantener la sana distancia. Sí, Mauricio, el Presidente, ¿no? Hablando sobre, bueno, sí había en grupo, lo estábamos escuchando ahí, reclamándoles. Sí, el día de ayer, Nacho, es que, mira, ya van varias veces que Cabeza de Vaca, la primera vez cuando llega el Presidente que se imponen las porras, que la abuchean a él, se preocupó, se sintió mal. Y entonces, después, en la segunda visita, y a partir de la segunda visita del Presidente, siempre lleva acarreados. La segunda vez, los acarreados se lanzaron con todo en contra del Presidente. Pero le dijeron de todo los acarreados. Sí hizo una competencia de porras y sí hizo un griterío terrible todavía antes de la pandemia. Después de eso, y así te voy platicando la evolución del tema, ¿no? Después de eso, Cabeza de Vaca les dijo, ya no le griten al Presidente, échenme porras a mí. Entonces, ya eran las porras a Cabeza de Vaca. Y de vez en cuando, por ahí, algún perdido que se lanzaba contra el Presidente López Obrador. Y más o menos este es el contexto. Entonces, ahora que llega el Presidente a Nuevo Laredo, pues sucedió exactamente lo mismo. Hay reportes de medios locales que llegaron representantes, gente, de funcionarios estatales, de funcionarios municipales, porque Nuevo Laredo creo que también es un alcalde panista. Y entonces, ahí atiborraron de acarreados, ¿no? Para gritarle al favor, gobernador, estamos contigo. Llega la gente que generalmente vemos en las giras del Presidente López Obrador, tanto seguidores, gente que quiere estar cerca de él, como ciudadanos que llevan sus peticiones, porque también ahí se combinan las dos. Y también ahí había un grupito de Gilberto, de los de Frena, ¿no? Haciendo su huya, haciendo su ruido. Entonces, todo este grupo de gente estaba ahí, Nacho. Era mucha gente, tanta gente así había, que no lo midieron bien incluso el personal de logística, que también es un tremendo error que tuvieron el día de ayer, porque resulta que en este mar de personas que estaban ahí, muchos desesperados por acercarse al Presidente, se volaron la valla, o sea, la valla la empujaron, y varios pasaron y se acercaron al Presidente. Y olvídate de la sana distancia que él cuida. Ahí estaban casi, casi abrazándolo para que los escuchara. Y ahí está el video también que transmití, retransmití el día de ayer, porque es muy claro este evento. Yo creo que el Presidente, generalmente, o la vez pasada, cuando lo vimos que saltaron la valla, él iba en la camioneta, pero él ya estaba abajo. Ahí vemos cómo incluso ya se ponen atrás de él, todos ellos ahí cerquita, hablándole. Mientras, mira nada más, mira nada más. Ahí estaba el grupo de personas. Y varios, varios se pasaron. Y entonces el Presidente sigue caminando hacia el segundo filtro. Ahí ya los detienen a todos. Y ya, ya finalmente ya no hay nadie. Vaya, cuando menos de la gente que estaba ahí rodeándola. Entonces, pues todo esto fue lo que ocurrió el día de ayer. Yo creo que también entre esto y viendo al Presidente, o preocupado el Presidente que las porras pudieran chocar, decidió terminar rápido, porque eso también es otro escenario. Afortunadamente no pasó, cuando menos de lo que alcancé a ver, no se dio nada de consideración. Pero yo creo que eso fue parte de lo que valoró el Presidente ayer. Pues sí, y bueno, hoy López Obrador habló sobre esto, pasó en Tamaulipas. Fue la primera pregunta también, muy sembrada la pregunta. ¿Qué habla con Tamaulipas? Y bueno, narró todo el rollo, habló que también ahí los que... Frena fue muy poquito, a pesar de que reformas en lo que todo era frena. No, 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 que fueron los de reforma. No, 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 no. No, o sea que no, no tuvo nada que ver. Pero vamos a escuchar cómo narró el Presidente López Obrador esto. Que nos tocaba ir a inaugurar unas obras, también de mejoramiento urbano, en Nuevo Laredo, desde que llegamos, empiezo a ver camiones, como 20, 30 camiones. Y ya pues me llamó la atención, porque era otro tipo de acto. Y en efecto, pues ya había un ambiente, pues de mucha pasión. Yo le agradezco mucho a la gente que hasta los pueden llevar para que protesten en contra mía, pero me respetan, les cuesta trabajo insultarme al pueblo, a los líderes, ¿no?, porque esos llevan consigna, ¿no?, pero la gente bien. Por eso fui muy breve en mi intervención, porque era mucha gente, había mucha pasión y sobre todo, pues no podemos nosotros estar propiciando que haya este tipo de actos por contagios, por el COVID. Y lo único que dije es que, a pesar de las diferencias que tenemos con el gobernador de Tamaulipas, que son públicas y notorias, de dominio público, a pesar de las diferencias que tenemos, nosotros vamos a seguir ayudando al pueblo de Tamaulipas, poniendo por encima de esas diferencias el interés general. Y bueno, ahí el presidente, ¿no?, señalando, pues contando, ¿no?, finalmente que, como bien dices tú, no quería que hubiera un choque. Sí, yo creo que lo que le preocupó a él fue esto, que vio tanto acarreado del grupo panista que dijo, no, pues en alguna de estas se le crecen los ánimos, se sale de control, más todavía porque, pues, él vio cómo se saltaron el equipo de seguridad. Dijo, no, pues vamos a terminar rápido esto, porque si hay un acampal se nos vienen todos encima, ¿no? Y porque también incluso Cabeza de Vaca calentó el ambiente en su discurso. Él, pues, se lanzó contra el presidente, pues, diciéndole que estaban tratando de delegar funciones, que no querían entrar de lleno, que era un desorden, digamos, el norte del país, porque no querían convertirse en los verdaderos rectores, la federación, y estaba provocando plitos entre Estados Unidos. Hablaba del presupuesto, en fin, fue un discurso. Yo nada más vi a la cara del presidente, así como diciendo, ya termina Cabeza de Vaca, ya sé que lo que quieres es quedar como el gran héroe, ya termina. Bueno, es que después de este apoyo que concieremos la vez pasada, ¿no?, de las agencias de Estados Unidos. Ah, sí, claro, está, está, se siente, se siente fortalecido. Pero así fue el tono del mensaje de Cabeza de Vaca. Y entonces ya se va el presidente, Nacho, y también por la preocupación de la pandemia. Y mira lo que hace Cabeza de Vaca. Ahí, mira las selfies, el abrazo, el apapacho. ¿Cuál pandemia? Ahí está Lili Tellez quejándose de la pandemia, y de cómo Morena es irresponsable. Ve al gobernador, ve nada más, mira, nada más. Ni siquiera cubrebocas llevan los acarreados, ve nada más. Y ahí andaba cachete con cachete, ahí todo feliz, ¿no? Digo, pues ya los llevó para allá, cuando menos para la foto, ¿no? Entonces, pues así termina el evento en Nuevo Laredo. El gobernador como el gran, entre comillas, gran héroe. Y bueno, pues es lo que ocurre. Ya cuando están en campaña los panistas, nada los detiene. Qué barbaridad. Sí, y la verdad es que son unos gigantescos, cínicos y mentirosos. La verdad es que se pasan con este tema, ¿no? Ese de la pandemia, ¿no? Ese tema, por ejemplo, de Lili Tellez, la verdad es que se pasó de veras. Pero bueno, te vamos a hablar de eso. Antes de seguirle, recordamos que se suscriban, denle like.